Hola, ¿todo bien? ¿todo piola? Acá estamos con otro hito de BattleK, papu Nos rompieron el ojete en el anterior siglo Lo sé, lo sé, me hicieron mierda Pero no importa, ya va a llegar el día de la venganza Va a llegar el día de donde Agarremos al chancho ese y a las polillijas de mil puta ese Le hacemos mierda Va a llegar el día porque se las tengo fichadas A ver, entonces Colonia de Catequina Hay que venir a atacar Esta etapa nos censuraron un par de guachos Por ahora voy con esto Nada que ver el mazo, no da nada que ver las unidades Pero no importa, vamos a ver qué podemos hacer La onda es que se complique, la onda es padecer Si no, no tienen chiste, papu Y aclaro que no voy a usar más fisca Porque, bueno, no voy a usar más fisca para pasar la etapa Porque medio tramposón Después te sentís como, ay, no, te voy a usarlo Y también porque te viene el karma Si no, después no podés ganar una mierda Entonces vamos a sacar este chiquitaje del principio Vamos a hacer, explícate, explícate ¡Es una nena! Mirá la nena, no la miren con ojos raros Porque es una nena A ver El robot Que no se sabe si es el gato El gato robot que controla el avión O el avión controla el gato robot No se sabe, eso es turbio A ver Muertos los giles Vamos a hacer la abusación con esto, obviamente Porque venimos una dura derrota Recién nos nos pintaron toda la cara Y bueno, totalmente La verdad que nos llevamos un bife totalmente Vergatijinoso Se fusionaron los hijos de mi Puta eso Capaz que con los Con los balargua y eso le ganaba La verdad que no sé Igual la veía totalmente pálida Porque no hacía mierda centinela No hacía mierda el hijo de mil Chingada de Ryu O sea, y estamos al horno ahí Ahí cuando se ponen al horno la cosa Capaz que con blanca No sé No, pero la cuestión Estaba totalmente rota la cosa Vamos a tener que lidiar bastante De ahora en más Voy a tener que incluso ir a atacar Atacar etapas que antes No la voy a atacar Pero bueno ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Dijo un viejo Perfecto Esto está totalmente Totalmente controlado Y de lequeado Perfecto La gris llama uno O caso de licopeno No entiendo nada Porque dicen eso Pero bueno Acá se va a poner Medio catinga Se va a poner Medio catingudo A ver Este es la clave Porque por lo menos Se la aguanta así ¿Ves? ¿Ves que se la aguanta así? Porque se la aguanta así A ver Espere que llegue la viborencia ¡Vamos viborencias! Miren la cara enfermita Que tienen Pobrecita A ver ¿Qué hay cating? Bueno salgo ¡Salga lo neno! ¡Ay neno! Estaba re loco A ver Salgo champion A ver Bomba por el culo Perfecto Disparo doble A tomar por hostia A recibir hostia 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 Hostiazo por toda la cara Perfecto Estamos totalmente locos Hoy es un día de locos Nos afectó mentalmente El problemita este De no haberle podido ganar El jabalijo de puta ese Pero bueno No importa No importa Estamos bien Así pendejo Bien Ya sea el mono amagrentador ese La verdad que Que salgan estos enemigos En esta etapa Medio catimbudo Medio como Pero bueno Pero bueno No importa Entiendo Miren a una chica Miren a una chica Con el mono entre las piernas ¿Qué ocultará Detrás de ese mono? A ver ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué ocultará? No sean sucios Sucios A ver Bien Perfecto Ya estamos llegando a torre No hay ningún tipo de problema Está todo controlado Se va a ir con el culo totalmente Deflorator Papu A ver Bien Llegamos a torre Y estamos Hay muchos juntaderos de palisina El elefante re catinga Vuelvo a ver Va a ser un problema El elefante ese Porque prácticamente No tiene mucho distancia Igual ya estamos Llegamos a torre Llegamos a torre Le damos bomba Hijo de puta Elefante de mierda Se resiste el forrito Con esa cara de inocente Con esa cara de putito Te resiste el pendejo No te resiste el maricón A ver Mirá, mirá Mirá todas las palisinas Que farmeamos Spawn, spawn, spawn Y spawn, papu Miren a la chica Materi y gato Papu Cómo se Cómo se cierra entre sus rodillas Para poder dar el disparo Mientras un pequeño gato Se asoma por su frente No, tranquilo Ey, boludo Son re molestos Estos bichos, boludo Los elefantes Son muy molestos No va a costar un culo Ganarle Porque no tengo Nada de instancia Diaria Va, creo que sí Pero no le afecta a ellos Ahí está Muerto uno Recién muere El primero que salió O sea que el segundo Llegan a seguir saliendo Elefante Y no vamos a terminar Nunca más esta parte Y sí Y nos no Y si era fija Hijo de remil puta A ver A ver, a ver Vos pendeja Efecto de remil No, pero no me sirve Pero no me sirve Porra Ahí está Llegamos a torre al fin Al fin, al fin, al fin, al fin Perfecto Mono asqueroso Venía a plantarte la cara acá Pero te doy con el culo Bueno Le ganamos antes que podamos Hacerle daño al mana Pero bueno Un mono blanco ¿Quién me diría, no? O así No sé qué cosa Uy, esto va a estar re difícil A ver si puedo cambiar un poco No sé Hacer un poco de chiquitaje Y meter algo pergatado Puede ser No sé No me convence Tampoco me convence No me convence Porque si no tengo que armar Un mazo nuevo y alto de peje Vamos con este No, tampoco No tengo un gacho Ay, no me decido Tengo miedo No, no, no Bueno Vamos Vamos con este ¿Y qué fue? Y que fuera lo que Dios quiere ese Porque si no me pese Y le hace la hora del amar La hora del amor A ver La hora del amor con esta Love the Yuki Cat Love the Yuki Cat De la hora del amor A ver Mirá, mirá Mirá si no es la hora del amor Mirá los pelos Mirá los moños Mirá esa cara de De gato pendenciero que tiene A ver ¿Qué se pensaron? ¿Qué iba a ser otra cosa? A ver Perfecto Sacamos a este gilipollensio Saligo la nena Le ponemos a la nena El cuerpo Las piernas de esa Y el cuerpo de la nena arriba Perfecto Tiki, tiki, tiki Perfecto Ahora hay que hacer Un poco de aguanto Hasta que llegue El oso de mierda ese El oso acosador Viejo lesbianoso Todo el mundo lo sabe Que es un Lesbianótico Porque bueno Viste como se mueve Lento Es panzón Tienes trompudo Y bueno Y pela la lengua por toda la cara Dice papu Entonces A ver Perfecto Perra de mierda Se hace la que se resiste Parece que se deja Pero no se deja Esto es una perra vida Perfecto Más de un pelotudo ahí Rebotando Perfecto Ey ey A ver oso de mierda ¿Qué vas a hacer con tanta parisina En tu cara? A ver Nada ¿Por qué te va a ir con la cola rota? Vamos 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 Es que es molesto Cuando te ponen todo otro El chiquitaje que le va saliendo de atrás Y lo tanquea al oso este de mierda Como pasó con el mogólico El chancho jabalí del video anterior Hijo de puta Que se ve que Va con las polillas a de mierda Y bueno Polilla de mierda Pero ya le va a tocar el 8 Ya le va a tocar el 8 Hijo de puta Vamos Maten a la perriña esa El oso se está llevando todos los bifes por toda la cara Si no tuviese eso que lo tanquea Bien Bien Péngale un bife por favor a la mierda Es un catinga asqueroso Salivoso Lengua atrevida A ver Creo que va a sacar Ahí está Muerto el catinga Seguramente sale otro cuando toque la torre O dos O tres No sé A veces te salen todos juntos los cara de verga Pero bueno Acá hay que estar luchándola Remándola Es difícil Ya perdimos un biembro en el intento de ganar Varias partidas de acá En otro momento casi perdemos la vida Pero bueno No pasa nada No pasa nada Bien Victoria al fin Boludo Perfecto Y se hace largo Y si se hace largo Porque Me va a dar de péptidos Boludo El enemigo rojo Vamos a darle caña Papu Que me vení Que me vení Boludo Que me importa que haya un mecánico ahí Boludo Un meca Un meca dronico Un si Uy no Vuele totalmente Asquerosamente A culo Boludo Se va a complicar Se va a complicar Esta se va a complicar Más que la anterior Se hace la rirucha Dole Moviendo el culo Para un lado Y para ¿Saben cuál es el principal problema de esto? Si Si La de papá No me queda ni Papu Y si Campeón Que paja Que paja hija de puta Que te censuren las otras cartas Boludo Encima Para armar Tengo que armar Otro más Y viste No sé Ahora lo puedo hacer Suelo haber hecho Tranquilamente Va a estar difícil Matar a estos Parásitos de mierda Porque encima Hay como Hay dos A ver ¿Quién está? Ajá Salí vos Vamos a largar Toda parisina Ahora que hicimos Un juntadero ahí Voy a largar Exclusivamente parisina Perfecto Ahora sí Puedo sacar esto Porque bueno Porque bueno A ver La clave es parisina Parisina Y todas las otras Gilipollencia Lo bueno es que El pelotudito este Del avión Del avioncito Resiste una banda Entonces Medio que tanquea Eso lo acabo De confirmar Ahora Por lo menos Contra estos mechas Necesito otra parisina Perfecto Ahí le hicieron Retroceder Vamos Vamos Que si se puede Si se puede Soy de un país Pobre Si se puede Si se puede Perfecto A ver Vamos 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 No se resistan No se resistan A tomar por culo Parásito Perfecto Muerto un chancho Los chanchos Vienen Todo empoderado Hacérselos Quizá fuerte Y con la foquita de mierda Esa roja Y ya con el culo partido Ya está Entienden Y chance Me dejaron Me dejaron vivo Todas las parisinas Ahora se van a ir Totalmente funeteado Fornicoteado Y deleteado Perfecto A ver Sacamos una nena Suave y golosa Por ahí A vos champion Vos 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 Y ya está No podemos Plagar más tropas La torre parpadeo Se deletea Listo Siete mil y pico Seis mil Ponga Ponga Muerto como mosca Porcatinga asqueroso Ladrillo por uno Para meterse en un culo Debo tener Un abastecimiento De ladrillo infinito Pero bueno Bien Esto no va a servir Porque hay enemigos negros Dámelo Dámelo A ver qué le pasaba No va a servir Porque tenemos Amigadito entre enemigos negros Así que larganme A los enemigos negros Que quieras Hijo de puta A ver Te venía a hacer Pinchilón Te venía a hacer Pinchilarguis A ver Quién se la aguanta más Ahora Mirá esto Enemigo negro Enemigo negro Enemigo negro Enemigo negro A ver No es vos contra voladores Vete A ver Por ahora no sale nada No soy yo contento Si no sale nada La verdad Porque quemó Ajá Ajá Los primeros tres Mosqueteros Atrevidos Que se atreven A dar la cara A los parásitos asquerosos Ajá Encima A ver Perfecto Perfecto Murieron dos de un golpe Vengan Salgan atrevidos ¿En qué saldrá bien adentro? Me voy a ojete Huele a caca seca Caca seca Caca seca Vale el avioncito El primero que va a fallecer El avioncito Miren Miren cómo le va a hacer mierda Vamos a ver De acá Se lo cargan a la una Viste Ahí tiene Por toda la cara Mencionado El predicioso ¿Cómo se dice? ¿Cómo se decía? Hay cosas La otra vez Corte mental Papu A ver Perfecto Muere como mosca Se nos muere como mosca La parisina creo que también No sé No quiero dar el dope Pero parece No sé Vamos a tener que ir Largando todo el pendejeje El pendejete Por toda la cara A ver El pendeja No ¿Cómo se dice? Pendejaje Toda la gilipollada Boludo Mejor dicho Gilipollada A ver Está claro que parisina Acá es clave Porque viste Que Que queda atrás El del avioncito El del avioncito Recibe daño Y ella medio Que se cubre atrás Viste Que se esconde Pero bueno A la cabeza A ver que Seguro salen canguros Ah Los perros salchichas Me parecía que algo No estaba saliendo Igual A esto que yo calculo Que le vamos a ganar fácil No sé Se me hace Se debería ¿No? Porque no atacan Ah El problema Que se vienen Con estos forritos Igual Igual Los pendejitos Estos perritos negros Medio que te escapan Así que bueno Perfecto Perro salchicha Entregando el cucu Por Por la torre A ver Muerto uno Ahora muere el otro Mueren los juntos Listo Y si Era predecible Era totalmente Predecible la cosa Que va a salir Nada más a la torre Listo Totalmente ganado Montaña Y alurónica A lavarse el culo Al campito A llorar al campito Papu Siguen saliendo Los últimos vestigios De resistencia Por parte de los gilipollas Perfecto Carbón por uno 30 de fisca Más uno de liderazgo Perfecto Etapa ganada Montaña y alurónica A tomar por culo A ver ¿Por qué me llega hasta allá arriba? Campeón Bien Empieza la leyenda Y tierra de pasión Y desierto De glucosamina Ya está completo Ahora nos tengo que hacer Gato Nadador Y toda la otra gilipollada Y después capaz que venimos Por hacer algo por acá Que se yo Hila de bambú Y toda esa gilipollada Algo que solamente No entendí que toque ahí Pero bueno Pero bueno A ver Queda por acá el videncio Porque si no se hace re larguencio Papu 14 y 14 Verá Y bueno Para que así puedan ver una parte Y después otra Y después otra Y después otra Y que nunca dejen de ver Ah ¿Qué le pasa? Bueno nos han parecido video Loco Nos vemos Saludos papu Gracias Gracias